En el Salón Lautaro de la Comuna de Curanilaue se reunieron en una jornada de certificación los directores, profesores de ciencias y tecnologías de las escuelas certificadas ambientalmente. Este proyecto obedece una gestión realizada durante el segundo semestre del año 2012 por el Departamento de Educación y la Oficina de Medio Ambiente de Curanilaue. Los establecimientos educacionales se inscribieron en el Programa de Certificación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y asumieron el desafío de certificarse. Armaron sus expedientes y presentaron la documentación necesaria obteniendo a estos tres colegios su certificación ambiental. Se trata de las escuelas D-758 Ramiro Roa y la escuela Rayen Auntú obteniendo Certificación Ambiental de Excelencia y la escuela 4 de Octubre Certificación Media. Tuvimos dos hitos importantes en la comuna. Uno de ellos tiene que ver con el medio ambiente, en donde tres establecimientos nuestros se certificaron. Yo creo que ese es un paso importante, tendiente a mejorar nuestro medio ambiente y crearle la cultura a nuestros niños, que son los que el día de mañana deben cuidarlos. A lo mejor nosotros irresponsablemente se lo estamos entregando, no en las mejores condiciones. Pero yo creo que es un hito importante y además porque tenemos intención de que los demás establecimientos también puedan certificarse ambientalmente. En este sentido, la autoridad de gobierno detalló que en la región del Bio Bio son 175 los liceos que ya poseen esta distinción. En la provincia de Arauco, 10 son los establecimientos educativos que postularon a esta certificación, siendo los colegios de Cura y Laue los primeros en recibirla. El rol que juega la comunidad en este sentido es un rol primordial. Yo lo decía hace un rato, aquí el mérito no es de quien financia en este caso Arauco a través del fondo concursal, sino de quienes lograron levantar la necesidad a partir de la generación de conciencia de medio ambiente. En ese sentido, nosotros hace ya más de un año estamos trabajando con algunos líderes del área de educación, de medio ambiente y de seguridad de la municipalidad y finalmente le pudimos dar forma y presentaron el proyecto de reciclaje para las escuelas de Cura y Laue, que consiste básicamente en que a través del fondo concursal que ellos obtuvieron financiar los contenedores que van a estar en todas las escuelas de la comuna con el fin de ir generando algún cambio cultural en los niños e ir promoviendo el reciclaje. Vinimos a hacer nuevamente la entrega acá por el reconocimiento a su comuna de los tres establecimientos de la Escuela Ramiro Roa, 4 de Octubre y Rellena Antú, que recibieron el año pasado certificación ambiental, las primeras de la comuna en recibirla. Así que muy contentos. Son 175 establecimientos certificados en la región del Bío Bío, 10 de ellos de la provincia de Arauco y 3 de Cura y Laue. En esta especial ceremonia se les hizo entrega de una bandera verde a los representantes de esta escuela certificada otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente. Para lograr que las escuelas de Cura y Laue cumplieran su objetivo, la comunidad educativa contó con el apoyo de la empresa privada Bosque Sarauco S.A., la cual entregó recipientes que permiten forjar en las nuevas generaciones un compromiso con el cuidado del entorno y la reutilización de materiales recuperables. Esto nos explicó Ignacio Neira, encargado de Relaciones Comunitarias de la Empresa Forestal.